Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, muchas gracias. Muy feliz que podamos recordar esa conversación. Sí, sí, sí. Está bueno. Yo recién me acordaba cuando estuvimos ahí en Miami y hablamos un poco, ¿no? Exactamente. En Miami encontramos en la tu exposición, en la tu exposición en Faena. Sí, sí, sí. Y hace mucho tiempo yo me acuerdo que un curador de Argentina me había contado de voz, se llama Leonardo Di Petri, Martínez Di Petri, no sé si recuerdas. Sí, sí. Sí. Pero hace varios años atrás, no sé si te recordarás. Sí, Mario. Muy feliz que ahora nos encontramos por esa entrevista por el proyecto de Londres y también en el trabajo general. Quiero empezar con la primera pregunta. ¿Cómo tú entras en el arte? ¿Es una epifanía inicial? ¿Cómo? Porque yo sé que tú al inicio empiezas a pensar, trabajar arqueología o también como pregador, pregador? Sí. Sí, son dos otras. ¿Cómo inicias epifanías? Es una buena pregunta. Y yo fui... como que cuando era niño yo tenía mucha intención de hacer arte, ¿no? Entonces, mi familia no me envió a un preescolar, cuando los niños van antes de la escuela, a un lugar de jardinería, no sé si entiende lo que digo. Cuando los niños tienen cinco años y tienen que ir al colegio, ¿no? Mi familia no me envió a ese lugar. Entonces, yo lo que hacía era dibujar como cualquier niño, pero de manera autodidacta, todo el tiempo, ¿no? Y luego ingresé a la escuela y continué haciendo eso, entonces no me pude adaptar a la escuela. Entonces tuve que repetir el primer año, ¿no? Porque no era buen alumno. Porque lo que quería seguir haciendo era dibujar, simplemente, que era algo que yo lo hacía solo. Y a partir de ese momento yo tenía ganas de conectarme con eso. De hecho, la única asignatura aprobada por mí ese año en el colegio era plástica, ¿no? Artes visuales. Y bueno, yo me formé mucho en una familia religiosa, protestante. Entonces tenía como, por un lado, todo un imaginario bíblico de historias y de cosas fantásticas. Y me gustaba como el ritual de ir los sábados a la iglesia y de que había alguien que estaba como hablando de un tema. Y siempre quería como ocupar un poco ese lugar, ¿no? Y me gustaba mucho porque se discutía mucho sobre teología en la iglesia, ¿no? Y al mismo tiempo me gustaba la historia, por las historias bíblicas y por la historia en general de mi ciudad, ¿no? Entonces esas tres cosas fui mezclando. Y en un principio, cuando terminé la primera etapa de la escuela, la profesora de la escuela le había dicho a mi madre que me envíe a una escuela de arte. Porque yo tenía intención y tenía posibilidad de seguir haciendo, ¿no? Pero bueno, la escuela era muy cara en Tucumán y no me enviaron a esa escuela. Y yo me escapé de la escuela un día. Generalmente yo era buen alumno, ¿no? Entonces siempre hacía cosas correctas. Pero esa vez me acuerdo que me escapé y me fui a la escuela de arte a averiguar cómo podía ser para entrar. Porque yo realmente tenía ganas de entrar. Y me dijeron que no, que tenía que volver a repetir el examen de ingreso y perder un año. Entonces ahí decidí que no, que iba a seguir la escuela y iba a entrar en la universidad. Y mientras tanto iba leyendo muchos libros o artículos de arqueología y de historia, más que nada, ¿no? Y así entré a la universidad. Pero me fui a anotar en las dos universidades, la Universidad de Arte y la de Arqueología. Pero finalmente a la de Arqueología nunca asistía a ninguna clase, ¿no? Simplemente empecé a ir directamente a la Facultad de Arte. Y para mí fue como un descubrimiento nuevo, ¿no? Porque iba y estaba todo el día, desde la mañana hasta la noche, como me gustaba. Sí, me dices en la conversación de Miami que es un interés al inicio por la comunicación y también la recerca. La recerca y la comunicación, ¿no? Todo empieza con la recerca y la comunicación. ¿La recerca? Perdón, no entendí eso. Sí, es un espíritu de comunicación, de comunicar. El aspecto de comunicar es al inicio, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí había algo que era increíble de eso, porque yo sentía que era una manera de manifestarme también. De hecho, me acuerdo todavía de mi maestra de plástica, que ella me enseñó la técnica del claro-oscuro, ¿no? Y para mí era fantástico poder generar un volumen en una hoja, ¿no? Entonces, para mí eso era magia. Y en la casa de mis padres hay un cuadro donde están retratados mis padres cuando se casaron, que yo me acuerdo que me subía en una silla para tocar las perlas. Hay un collar de perlas que tiene mi madre en ese cuadro, y yo las tocaba porque de lejos parecían perlas, pero de cerca eran tres manchas de pintura, ¿no? Y eso para mí era increíble, como pequeños descubrimientos, ¿no? Y desde el inicio también me interesa la dimensión social, ¿no? Porque yo hablo esa semana con el gran antropólogo Tim Ingol, ¿no? Que nació en el 48, que vive en Berdín, y que se llama un antropólogo social. Y me parece que desde el inicio de tu trabajo también esa dimensión social, ¿no? Sí, yo siempre tuve esa... No sé cómo se fue dando en realidad, pero para mí tiene que ver con el contexto un poco, las cosas que yo veía, y cuando empiezo a notar cierta diferencia en las texturas de las cosas, en la arquitectura, porque yo me paseaba mucho en la ciudad, en el barrio donde vivía, y íbamos a trabajar en un barrio de clase media, muy diferente, y esas cosas me hicieron... Me hacían pensar mucho, ¿no? Entonces, que son las cosas que todavía las sigo mirando, ¿no? Sí. Sí, sí, me parece interesante porque tu antropología es orgánica, ¿no? Como un mundo en el movimiento, creando espacios y también lugares, ¿no? Es dinámico. ¿Cuál es...? Porque siempre es muy interesante con el racista, ¿cuál es el primo trabajo del catalogue general? ¿No? Es el trabajo del estudiante, y a un cierto momento empieza el trabajo. ¿Cuál es tu primer trabajo de que piensas que es el número uno en el catálogo general de tu trabajo? El primer trabajo de que piensas que es el tuyo lenguaje, ¿no? Sí. Bueno, el primer trabajo es el que te hice en Miami cuando vos me pidiste que dibujara. Yo cuando me preguntaste eso, yo pensé en el primer trabajo, y el que te hice ahí en ese momento era un recuerdo de ese primer trabajo que es una tinta pequeñita, ¿sí? que es un árbol que está inclinado como una conífera, ¿no? Que está inclinada y que el viento sopla como de un lado y tiene como un barrilete, ¿no? Agarrado. Y ese trabajo es de cuando recién estaba en la universidad y yo le llamé cada día de mañana, que era el título de una canción que a mí me gustaba. Y en realidad era la imagen, era una imagen que estaba muy cerca de la casa de mi madre y de mis padres, y que yo se la veía todos los días porque parece que a alguien se le quedó agarrado en el árbol. Y entonces yo lo que hice fue retratar eso, como copiarlo, y era muy diferente a los estudios de modelo y de naturalezas muertas, ¿no? Pero ahí me di cuenta que había algo que yo tenía, como que me sentía muy representado en el dibujo, de alguna manera, a diferencia de otras. Y por eso yo lo considero como mi primer trabajo. Trabajo. ¿En qué año? Ese año creo que es dos mil seis, me parece que es dos mil seis, dos mil siete, no recuerdo bien ahora, pero... También en el dos mil, en el dos mil ocho, son siete ocho, son las primeras exposiciones, ¿no? Sí. Es una de las primeras exposiciones, es una exposición en dos mil ocho sobre el dibujo. Sí. En el Museo de Bellas Artes de Timoteo Navarro en Tucumán, en cuarta semana de edad de Rosario. Me domando porque el dibujo, siempre yo he visto tus dibujos increíbles, ¿no? En ferias, en muestras. Me parece que el dibujo es importante desde el inicio también. ¿Puedes hablar un poco del ruolo del dibujo en la práctica? Bueno, sí. Para mí, justamente esta semana hablaba con unos amigos sobre el dibujo porque estoy ahora tratando de dibujar y yo les decía que para mí siempre fue una práctica muy natural dibujar sin necesidad de considerar eso como una obra, ¿no? Porque tengo muchos cuadernos y en mi casa tengo un depósito que es solamente de dibujos, de miles de cuadernos y de cosas sueltas que todo el tiempo estoy dibujando y que hace poco, recién, he empezado a mostrar como un trabajo con un marco, ¿no? Porque generalmente cuando yo hago un trabajo, una escultura por ejemplo, me la paso toda tiempo dibujando, pero no estoy pensando en la escultura. A veces estoy dibujando manos o narices o el perfil mío, entonces lo repito por una cuestión un poco mecánica y después como que la forma aparece, ¿no? Entre las observaciones y las conversaciones que yo hago con personas diferentes, va apareciendo como la imagen. Y el dibujo para mí tiene esa cosa muy primaria que es un poco desnuda, ¿no? Por eso nunca sé si, por ejemplo yo en los dibujos no puedo medir si están bien o están mal porque es simplemente como una expresión bien primaria mía y a veces los dejo, ¿no? Guardo, por ejemplo, como que dibujo en cualquier cosa en la factura de la compra de la comida, ¿no? Y los voy coleccionando simplemente porque es una actividad que me encanta hacerla, ¿no? Y para mí tiene esa cosa primaria. Ahora me puse a comprar carbón y pastel que me parece como lo más cercano a lo que yo quiero lograr, ¿no? Que es como una síntesis y una cosa bastante primaria con este medio, ¿no? Pero no sé, es que en realidad nunca me hicieron esta pregunta, entonces no sé si estoy diciendo cosas. No, no, es una respuesta, es una respuesta fascinante porque dibujos tal vez es, antes lo habrá, y con otras artistas hay dibujos autónomos, y con otros artistas hay dibujo después del trabajo. ¿Contigo es antes, después o es una realidad paralela y autónoma? ¿Cuál es el ruolo del dibujo y la temporalidad? O sea, cuando haces una escultura, ¿son dibujos que antes o también existen dibujos autónomos? No, es como que existen antes, durante y después, porque hay veces que, como todo el tiempo estoy de alguna manera dibujando, hay como una necesidad mía de ir corrigiendo, por ejemplo, cosas que antes ya había decidido, como por ejemplo, para hacer unas esculturas. Pero después hago variaciones de esas esculturas mientras voy procesando, y van apareciendo así las nuevas formas. Por eso yo también pienso que las esculturas mías siempre se parecen un poco, porque siempre voy variando sobre una misma forma. Y esa práctica me la da el dibujo, ¿no? Porque, no sé, yo siento que es como, como si fuese que el dibujo me da cierta continuidad en la familiaridad de las cosas que yo voy proponiendo, ¿no? Si perdiese esa práctica, capaz que, no sé. Los materiales de dibujos también aportan a los materiales de las esculturas, porque son algunos materiales muy recorrientes en tu trabajo. Quiero preguntar un poco cómo arriban esos materiales con cuyo aporto muy intenso en el trabajo. Soprattutto, antes, eso, above all, ¿no? Es muy prominente en el trabajo la arcilia. Son materiales de construcción y fundamental. También materiales de la cocina. Puedes hablar un poco de eso complejo de los materiales, ¿no? Que son muy fundamentales por todo el trabajo. Sí. Para mí hay algo que yo fui mirando, ¿no? Y esto para mí tiene que ver con estas inclinaciones que yo tengo por la arqueología. Y, por ejemplo, en las casas de mis padres, cuando yo era niño, a mí me gustaba guardar cosas que no eran importantes, ¿no? Pero, por ejemplo, mi padre tenía una práctica, como mi casa era de madera y era precaria, él anotaba noticias que le parecían importantes, las anotaba en la pared, directamente, con un lápiz, ¿no? Anotaba eso en la pared para recordar que era una noticia importante. Y a mí siempre me llamaba la atención eso, porque no es que la anotaba sobre un papel, sino directamente en la pared. Y la pared estaba llena de noticias, ¿no? Entonces a mí me gustaba, siempre me gustó ese gesto, porque yo sentía que estaba dibujando, ¿no? Y él trabajaba en la construcción, ¿no? En la albañilería, construyendo casas. Y mi madre, en mi casa, se encargaba de hacer pan para vender, ¿no? Entonces nosotros teníamos un horno de pan en nuestra casa, que había que cuidarlo todo el tiempo, y había que alimentarlo todo el tiempo con leña, porque finalmente el trabajo de mi madre era donde más se ganaba, y había que cuidar la economía, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo pienso que, no sé, que uní esas prácticas, ¿no? Que para mí eran tan cotidianas, y que además que definían mucho el futuro y el presente de la economía familiar, ¿no? Entonces había algo de unir esas prácticas, que aparecen en mi trabajo todo el tiempo, porque los materiales que yo uso son exactamente los que había en mi casa, ¿no? Y también formas recorrentes, no son materiales recorrentes, pero también formas, ladrillos y huevos. Huevos y ladrillos son dos formas. Las curvas. Tú me dices en Miami que son más, ya, con un potencial, son ladrillos y huevos, y también los otros aspectos de la tua genealogía de la forma, porque en la Galería de Buenos Aires, que es la Galería Barro, tienes esa exposición muy importante que es genealogía de la forma, que es un poema, un poema colectivo, y también es interesante porque no es finito, es siempre en construcción. Y quiero saber un poco más la genealogía de la forma, el rol del ladrillo y de huevos, y de otras tipologías y genealogías de forma. Esa exposición de Barro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esa exposición para mí fue reinteresante poder hacerlo porque pude unir muchas cosas que a mí siempre me interesaron hacerlo, que tenía que ver con trabajar mucho como en comunidad, y como que esa comunidad con la que trabajo, finalmente es la que alimenta el sentido de las ideas que yo manejo en ese poema, en esa construcción de un poema. Y cuando digo esto, lo que quiero decir es que cuando yo llego a decir o a inventar ese concepto que se llama genealogía de la forma, lo hago porque venía haciendo un trabajo de escuchar muchas historias, ¿no? A mí siempre me gustó escuchar historias, y en ese momento me había puesto en Buenos Aires a escuchar historias de diferentes comunidades, comunidades políticas, ¿no? una comunidad, por ejemplo, de personas que fuman crack, que nos hicimos amigos, después unos ladrones también, ¿no? O un amigo que estaba en la cárcel, y que yo iba a visitarlo mucho, y que él me contaba toda la historia, y yo iba sacando conclusiones de todo lo que veía ahí, y todo eso yo le iba contando a una amiga, que finalmente fue la curadora de la exposición, y en ese momento también daba clases en una villa de Buenos Aires, que serían como una favela, ¿no? de Buenos Aires, y yo daba un taller que se llamaba Ingeniería de la Necesidad, donde veíamos cómo la creatividad aparecía en la situación límite, ¿no? Cómo se daba. Entonces, eran solamente debates, ¿no? No hacíamos nada de producción, eran debates. Y como que todas esas cosas pasaron en ese momento, y ahí yo llegué a decir esto de la genealogía, la forma. Para mí había algo que yo me metía, que tenía que ver con un mundo que era muy similar a mi mundo de Tucumán, ¿no? Solamente que en Buenos Aires. No, no entiendo, ¿el mundo y tu mundo de? Tucumán, cuando yo empecé a hacer todo esto, me di cuenta que todo lo que yo estaba haciendo era muy similar a las cosas que yo había vivido en Tucumán, ¿no? Y yo ahora estaba en Buenos Aires. Tucumán es donde yo nací, que queda en el norte de Argentina. Tucumán es tu región. Mi región, claro. Sí, mientras que la exposición es en La Boca. En La Boca es... Buenos Aires. Es un lugar de Buenos Aires que yo también visito. Es un lugar que tú me dices industrial, pero tú me dices que es un lugar de una energía sacra, ¿no? Que esas ruinas, ruinas industriales, que me recuerdan también de las ruinas industriales que fotografían Bernd y Gila Becher en alemán, ¿no? Fotógrafos alemán, de las grandes fotografías de la industria, arquitectura, que creían ese recuerdo muy importante, ¿no? Y protesta contra olvidar, de esa memoria, de esa arquitectura, historia que disfruta, pero es una industria de arquitectura en La Boca con silos, y son lugares abandonados, y pensan en legames con la arqueología. Es muy interesante porque es un legame a tu trabajo, ¿no? Sí. Es como un contexto interesante por tu trabajo. Sí, sí. Había algo que yo... Todas esas imágenes yo las estaba viendo en ese mismo año porque también daba clases en una escuela que quedaba también donde nació Maradona y esas imágenes las veía todo el tiempo, ¿no? Iba en el colectivo, en el bus, y miraba esas industrias antiguas, viejas, y al costado de eso unos barrios muy, muy pobres, ¿no? Que seguramente antiguamente los abuelos eran empleados de esas industrias, ¿no? Y como que ahí empecé a darme cuenta y después en el medio viajé creo que a Berlín y ahí le mandé un mensaje a mi amiga y le digo ya sé, le digo qué es lo que quiero hacer, le digo esto se llama genealogía de la forma y ahí le expliqué un poco que para mí tenía que ver con esa transformación que fueron teniendo o van teniendo las formas y que definen el presente, ¿no? Pero que de alguna manera hay algo que sucede en el medio y que son, cuáles son los factores que determinan a la forma, ¿no? Factores externos, factores internos, ¿no? Como sustracción y adición y lo hice también pensando en la escultura porque cuando yo agarraba la silla pensaba en eso, ¿no? Yo estoy dándole forma a algo y le voy sacando, le voy poniendo pero hay algo que el material mismo lo va a determinar también, ¿no? Y en ese sentido como que el poema este se transformó en hablar también de una realidad tan cruda que tenía que ver con mi historia personal y con el hecho de... A mí, por ejemplo, siempre me impactó mucho de niño como te decía, me gustaba la historia pero yo no sabía de dónde veníamos y me gustaba, quería saber eso, ¿no? Quiénes habían sido mis tatarabuelos como rastrear un poco esa genealogía familiar que la fui descubriendo con el tiempo, ¿no? Porque no había registro de fotos pero después me di cuenta que muchas personas muy parecidas a mí les pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Entonces ahí entendí como toda una cuestión estructural de Argentina y de América Latina que tenía que ver con un racismo, ¿no? Y una exclusión y una determinación de esta forma, ¿no? que es la que vivimos en el presente Eso es fundamental porque es la dimensión también política urgente de tu trabajo y me recuerdo en Miami tú hablas de resistencia y también en esa conversación que tú haces por Art Basel, Buenos Aires tú hablas de una resistencia indígena muy fuerte en Tucumán una resistencia tuya pero también una resistencia de tu familia ¿Puedes hablar un poco de esa resistencia? ¿Y cómo esa resistencia entra en el trabajo? Bueno, a mí me pasó que yo aprendí en esta ciudad donde me crié, en Tucumán aprendí a pensar que todo lo indígena era malo como la escuela, de alguna manera era como un bullying decirte indio o negro cuando todos en realidad éramos negros y con descendientes indígenas entonces eso fue como un proceso bastante largo en mi familia mi madre siempre me enseñó que mi abuela era indígena y artesana y todo lo demás pero de repente en el ámbito escolar era diferente eso uno como que tenía que negarlo un poco cuando en realidad muchos de los tucumanos y de los norteños tenemos claramente sangre indígena y yo aprendí me acuerdo de niño una historia que era de los quilmes los indígenas que fueron los que más resistieron la conquista española y a mí me gustaba saber esa historia heroica que finalmente habían perdido pero lo habían perdido como luchando eran como los que más se resistieron y después lo que me pasó también que no es que yo empecé tomando conciencia de todo esto fue como un proceso que se fue dando en la medida que yo investigaba la forma que iba acercándome a los materiales porque cuando viajé por primera vez por segunda vez a Europa con la Galería de Berlín fuimos a mostrar en Francia y ellos escribieron un texto sobre mi trabajo y hablaban de una cuestión más de este costado político de mi trabajo y me acuerdo que vino una persona de París una persona negra y me charló sobre toda la cuestión indígena y yo no tenía asumido eso como una bandera mía como una cosa que yo pero el trabajo también pensé en otro contexto me marcaba como eso también y quizás se notaba mucho más que en el propio Buenos Aires esto te estoy hablando antes de la genealogía de la forma también me pasó en un viaje que hice a a Salta cerca de Tucumán a un curso que fui a tomar en un campamento un poco hippie sobre adobe cuando salí de ese campamento me encontré con una persona a la que le pedí agua y que me contó de toda una lucha indígena y se levantó su remera y me mostró como las balas las heridas que tenía de haber luchado para luchar por el territorio indígena en la montaña y entonces yo estaba esperando un auto que me pase a buscar para volverme a Buenos Aires y esta persona yo lo único que hice fue darle un catálogo mío y mostrarle una escultura que yo hacía de estas de barro las primeras entonces él me contó con tanta intensidad su lucha y yo le digo pero yo no sé ahora me tengo que ir le digo no sé qué hacer porque vos me contás todo esto y me dice y él me dijo algo muy importante a mí en ese momento me dice pero me dice vos tenés vos sos uno de los nuestros me dice mírate la cara me dice mírate mírate tu cara y le digo yo qué puedo hacer y me dice vos hablás de las cosas nuestras me dice a donde vayas y para mí eso fue increíble fue como un cambio una toma de conciencia gracias también esa dimensión política se manifiesta en las esculturas pública por ejemplo rayuela es una conmemoración una memoria de un joven asesinado en el 2012 es una memoria y un trabajo muy político puedes hablar un poco de ese proyecto de la rayuela como también porque mi amigo Eduard Glissant es un gran filósofo y fundador de ideas de arquipélago creolización también mundial y opacité Glissant siempre habla de esa necesidad de transcender los espacios de los muros del museo porque una muy pequeña parte de la población van en el museo Glissant dice que tenemos con el arte ir a la gente no y habíamos muchas diversas posibilidades son trabajos de comunidad con comunidades pero también arte pública es una posibilidad porque con arte pública se encuentra también mucha gente que no van en el museo la pregunta es un poco el aspecto de salir de los espacios cerrados de la exposición el ruedo del arte público y en muy específico y hablar un poco de esa escultura Rayuela y su memoria de ese joven asesinado en el 2012 sí 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 bueno a mí me pasó antes de Rayuela yo había hecho la exposición en el museo de arte moderno con una escultura que parecía un horno pero que estaba dentro del museo entonces luego a esa exposición fue un grupo de personas que estaba armando un proyecto en la montaña en el norte de Argentina con el adobe y estas personas me escribieron a mí para poder realizar ellos pensaban que yo podía hacer un horno de verdad en este pueblo y yo los escuché porque me dijeron algo muy simple que me convenció y me dijeron a nosotros nos parece que vos podrías hacer algo útil algo que funcione y cuando me dijeron eso como que no me importó mucho de qué se trataba el festival y le dije que sí y me fui a la montaña y yo no sabía hacer horno en realidad mi papá sabía pero yo no sabía entonces con la gente del lugar que era un pueblo de 150 personas construimos un horno en la iglesia al lado de la iglesia y lo hicimos funcionar entonces inauguramos ahí y fue realmente increíble porque la gente me enseñó a hacerlo al horno y cuando terminó la exposición así pública con la gente del pueblo una señora me dijo porque todas las personas en realidad tienen un horno en su casa un horno de barro y una viejita me dijo me dijo yo no sabía que los hornos se podían hacer de otra manera me dice usted me tiene que enseñar a cómo tengo que ponerle ojos y boca a mi horno me dice y entonces para mí eso fue increíble y yo creo que a partir de ahí me invita luego Cecilia Alemania a pensar un proyecto y a elegir un proyecto en algún barrio yo enijo el barrio donde vivía que era La Boca y ahí decido trabajar con Diego Núñez porque era un retrato que había mucho en el barrio era un retrato que se pedía justicia por esa imagen y yo quería saber quién era no sabía era una imagen que la veía todo el tiempo y para mí fue increíble poder llegar a su familia a su madre poder comunicarme y conocer también la imagen de Diego porque lo que proponía era hacer un retrato de alguna manera pero el retrato no se parecía a él pero cuando terminamos de hacer el retrato y de repartir comida y de compartir el último día y de poner los carteles con su familia y la gente que fue a visitar la madre de Diego me dijo algo que a mí me impactó me dice me abraza y me dice gracias y me dice ¿sabes qué? me dice a Diego le encantaba cocinar porque a él le encantaba compartir me dice y nosotros lo que habíamos hecho ese día justamente era eso cocinar todo el día y compartir con cualquier persona que se acercaba y que se enteraba también del caso en una en una protesta un poco extraña porque de alguna manera estábamos ahí tomando la calle y eso es una otra una otra pregunta una otra pregunta porque eso es en español que mi español es un poco limitado es un poco limitado estufas hornos hornos estufas son objetos también funcional es muy interesante porque también en la experiencia que hacemos en Miami contigo en la muestra de es la realización que es posible utilizar esos hornos pero también funcionan como esculturas puedes hablar un poco de esos doble o múltiples dimensiones de la misma cosa no es es una función y también un objeto autónomo es sí 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 hay algo a mí que cuando yo hice la exposición en el museo de arte moderno que hice esta escultura que se parecía a un horno me quedé con muchas preguntas en mi cabeza y me parecía que con eso no alcanzaba yo recuerdo que en ese momento lo hablé con un amigo y con la curadora de la exposición yo le decía yo siento que a la exposición le falta algo como que yo estaba un poco inquieto y la manera de responder a eso fue cuando me invitaron a la montaña y me dijeron nosotros creemos que vos podrías hacer algo útil cuando me dijeron esa palabra para mí fue importantísimo porque era justamente lo que yo estaba buscando y cuando combiné esas dos cosas yo me di cuenta que pasaba algo muy bueno o sea no lo puedo describir pero cuando prendí el fuego y la escultura se combinaba la escultura con el horno y el fuego para mí era como que realmente cobraba casi como como cuando cobra dimensión el color en la pintura cuando uno mira y realmente piensa que el amarillo ese que tiene una pintura es fuego pero sabe que no lo es ahora a mí había algo como una dimensión mágica que pasaba ahí que se daba justamente en el uso y la combinación de las dos cosas como que realmente cobrase vida esa escultura y en el mismo tiempo también son materiales muy ecológicos son materiales es la tierra son son vivemos en la crisis de extinción que que viene de la de la de siglos de colonización no que hace tanta destrucción muchas muchas veces se piensan autores leo por ejemplo silvia vinter hablan de eclissan también me habla mucho de eso que dicen que es únicamente el saber visto el saber indígena que puede salvar esa situación que tenemos sin parar de eso saber puedes hablar un poco de eso también de la dimensión ecológica si también fue algo que a lo que me fui acercando desde la práctica porque no es que tenía una dimensión ecológica como que fue algo que también me lo empezó a hacer ver los materiales que yo decidí trabajar y las personas que por ahí me escribían por privado en facebook o en instagram que eran personas que estaban muy vinculadas a la arquitectura sustentable a la cerámica y a una visión entonces yo pensaba digo wow porque me escribe la gente de cerámica la escuela de cerámica la no sé alguien que sabe mucho de cerámica cuando yo en realidad no sé nada de cerámica nunca aprendí cerámica o de repente arquitectos sustentables me escribían para ir a visitarme en mi estudio y saber un poco más de mi trabajo y yo decía bueno no tengo mucho para decir porque en realidad yo no sé mucho y ellos me hicieron darme cuenta que en realidad yo estaba proponiendo de alguna manera con estas esculturas una como visión de un mundo y yo me di cuenta ahí eso lo hablaba con mi amiga curadora de Salta yo le decía que para hacer este trabajo lo que yo hacía mucho era ir a los museos de arqueología mirar las piezas de cerámica que muchas están abandonadas y empolvadas y las miraba y las copiaba las dibujaba las dibujaba iba con el cuaderno y hacía como una mímesis de esa cerámica y yo le decía que de alguna manera yo sentía que las cerámicas de alguna manera me estaban comunicando cosas formas relatos y yo creo que de alguna manera eso tiene que ver con la propuesta que yo fui haciendo porque por ejemplo una de las cosas una devolución que me dijo mi madre cuando yo hice la primera escultura ella me dice vos haces lo mismo que tu abuela yo no la conocía a mi abuela haces lo mismo que tu abuela pero gigante mi abuela cocinaba cerámicas pequeñitas con caritas y con foros con monumentos claro entonces me decía va a ser lo mismo que tu abuela pero gigante y para mí en eso como que se fue transformando en una especie de manifiesto de alguna manera sin querer porque yo no tengo mucho la práctica de leer sobre arqueología ahora lo que hago es mirar siento que el saber de alguna manera está ahí como puesto en la forma también entonces como que me gusta detenerme en eso y de alguna manera yo lo he escuchado de esto que vos me decías de que finalmente el saber indígena es el que realmente habría que escuchar porque tiene una dimensión que no es solamente como antropocéntrica es como una relación con los elementos donde hay como ni siquiera es la palabra respeto hay como una dimensión donde los elementos se entrecruzan y conviven de una manera más armónica y no es que el humano es mejor que un perro y para mí hay algo de eso que por ahí está en mi trabajo y quizás ni siquiera yo lo sé porque como que hago simplemente un trabajo de traducción no lo sé como conscientemente muy muy importante eso y una otra dimensión del trabajo que yo soy muy curioso y saber más es la idea tuya de la necesidad del engineering no engineering necessity la necesidad del engineering porque eso también es muy ligado en un cierto senso a la ecología porque es la idea del recycling del re del reutilizar porque yo trabajo mucho con Enzo Mar y su exposición el viejo designer que tenía 88 años y murió ese año y hacemos esa perspectiva y Mari dice que el gran problema de los objetos cotidianos es la es la la idea que esos objetos no viven lungamente no viven lungamente y tenemos liberar el mundo del short termism y esa curta durata definir una lunga durata en un mundo de corta durata como escribe también Roman Kajani que en ese libro el ancestro bueno donde dice diversas estrategias no por liberar del short termism es la humilidad del profundo tiempo la legacy mindset la justicia intergeneracional también muy importante porque las generaciones futuras no nacidas no pueden protestar contra la destrucción del environment también la pensión de la catedral de proyectos de longa durata y también un forecasting holística y un ambito trascendental y tú tienes ese concepto del necessity engineering que da una nueva vida una nueva vida en obietos que no funcionan en el precedente vida que si pensamos un frigo que no funciona si utiliza como per tomar per meter los libros no un archivio de libros de venta y frigo y en ese contexto la creatividad tomar el luogo de la necesidad de consideraciones estética son menos importantes no es una si es una una visión también de necesidad engineering puedes explicar un poco y aunque muy curioso si tú tienes un manifesto para ese movimiento un poco sí porque yo te contaba que cuando daba clases en un clases adultos el curso se llamaba ingeniería de la necesidad y ahí fue un año que di clases a un colectivo de personas que eran cartoneros no sé si conoces lo que son los cartoneros de Argentina son personas que en el año 2001 de la crisis económica argentina quedaron tan pobres que la única actividad que empezaron a hacer es asociarse y a salir a juntar cartones en la calle de cajas que se tiraban y armaron cooperativas de reciclaje entonces se organizaron mucho y hoy son unas cooperativas de reciclaje que existen en toda Argentina entonces yo le iba a dar clase a un grupo de cartoneros que siempre viven en los barrios populares de Argentina y están muy bien tienen una postura política muy clara ellos entonces yo fui y el curso simplemente era conocer la historia de la creatividad entonces yo ponía imágenes y hablaba sobre historia del arte y sobre historia general de la cultura y íbamos comparando entonces y eran puros debates entonces yo siempre que volvía a casa escribía un poquito sobre lo que habíamos hecho en las clases y y ahí nosotros teníamos la intención se nos ocurrió porque este era un grupo muy extraño de cartoneros porque ellos además de reciclar juntaban los libros de arte que la gente tiraba y habían armado una biblioteca de arte dentro de la agrupación y yo le pregunté a ellos por qué tenían una biblioteca de arte y ellos me decían que ellos pensaban que que ya habían hecho tanta protesta en la calle para conseguir muchas cosas y le parecía que eso era un recorrido ¿no? de la lucha entonces y pensaban que ahora también el recorrido iba a estar de mano de la cultura en sí y entonces ellos lo que querían hacer estaban probando hacer pintura ¿no? y yo estaba ahí en medio de todo ese momento ¿no? y para mí fue importante porque yo le conté del concepto que yo pensaba que yo había lo había armado de alguna manera observando a los comportamientos de mis familiares en realidad mi familia usa mucho o usaba mucho esto de la ingeniería de la necesidad ¿no? que yo siempre digo la ingeniería de la necesidad surge a partir de lo que tengo pensando en lo que me falta ¿no? y como que uno rompe la utilidad primaria del objeto ¿no? un celular sirve para hacer llamadas mandar whatsapp y comunicarse pero si el celular está roto quizás puede servir para otra cosa ¿no? servir si le da todo un palo acá puede ser para levantar algo ¿no? o bueno así de diversas maneras ¿no? entonces ahí me di cuenta que había algo del reciclado que me interesaba y me interesaba pensarlo además ¿no? sobre todo entonces yo te contaba que me había hecho amigo en ese momento también de una comunidad de personas que fumaban crack en Buenos Aires y ellos una actividad que hacían todo el tiempo era juntar basura recuperarla arreglarla entre ellos arreglarla y volverla a vender en un mercado muy barato para juntar dinero para drogarse nuevamente para ir a comprar droga ¿no? entonces yo en un momento los acompañaba porque me hice muy amigo y los acompañaba porque quería ver cuál era el proceso y el vínculo que había realmente con la basura ¿no? y entonces yo llegaba a conclusiones incluso que yo me atrevía a decir yo le decía me acuerdo y en este proceso que ustedes están haciendo de recuperación de basura y de volver a insertar le digo ¿no será que están hablando de ustedes mismos le digo de un proceso en el que ustedes están como transformando una cosa que ya no tiene vida ¿no? que como fue lanzada a que tiene una vida útil se supone completamente muerta y en ese proceso le vuelven a dar vida ¿no? y a mí ese proceso de recuperación me interesó bastante y pienso que por eso siempre hablo como que los gestos o las formas ¿no? que se producen en determinadas comunidades finalmente son como un autorretrato ¿no? de la necesidad y sobre todo de la lucha ¿no? si es un trabajo colectivo y un autorretrato en el mismo tiempo esa pregunta sobre el trabajo colectivo haces parte también de ese proyecto La Verdi con Ana Galeardo y Gustavo Crivillone ¿sí? es un otro trabajo es un trabajo diálogo con otros artistas es un laboratorio en la boca autofinanzado su patronaje y su patronaje son workshops y también trabajo con la comunidad artística ¿puedes hablar un poco sobre ese trabajo más social y también un trabajo de solidaridad? sí ese trabajo para mí fue importante hacerlo porque fue el que me el que me llevó a vivir en el barrio de la boca por primera vez ¿no? porque Ana Galeardo es una artista que como ella dice a mí no me gusta estar sola dice entonces siempre le encanta trabajar con muchas personas ¿no? entonces ella ganó una beca que daba el gobierno de Buenos Aires para poder rentar un espacio y hacerlo un espacio colectivo ¿no? entonces ella invitó a unos artistas entre los cuales estaba yo para para poder hacer este proyecto que en ese momento estos artistas no teníamos estudio ¿no? estábamos en Buenos Aires viviendo pero no teníamos un lugar para trabajar entonces ella pensó en eso y nos convocó y el el único intercambio que nosotros teníamos que hacer para de alguna manera para devolver para pagar ¿no? era simplemente pensar en otro ¿no? en otro artista que también tenga una necesidad de mostrar por primera vez en en esta ciudad y entonces una vez al mes nosotros abríamos el estudio invitábamos a otro artista y teníamos que hacer como de curador ¿no? de organizador de un evento donde le dábamos la posibilidad de mostrar por un día por una noche preparábamos la barra invitábamos gente hacíamos un flyer y compartíamos ¿no? y ese para mí fue un trabajo súper interesante porque no solamente por todo esto que te cuento porque también Ana Gallardo me permitió vivir ese lugar no era para vivir ¿no? era solamente para tener estudio y en un momento yo le dije a Ana que tenía necesidad de una vivienda y ella con su modo de pensar que para mí es de una gran influencia como que estaba muy abierta ¿no? a poder resolver muchas cosas entonces en ese lugar nosotros trabajamos mucho tiempo creo que tres años haciendo un montón de exposiciones workshop y todo lo organizamos nosotros ¿no? y siempre con artistas nuevos que hoy por ejemplo en Buenos Aires son artistas que circulan que tienen una galería que encontraron como posicionarse ¿no? dentro del circuito de Buenos Aires y y fue como era hermoso toda esa dinámica ahora mismo podemos hablar un poco sobre esos nuevos trabajos que están en la exposición con en la exposición en Londres que tú haces con con Andrew podemos hablar un poco sobre esos trabajos sí son nuevos trabajos del 2020 ¿no? sí son nuevos y tú haces esos trabajos durante el lockdown sí durante durante aquí en Lisboa logramos logramos armar un estudio juntar personas para para que me puedan colaborar también era algo un poco difícil porque yo nunca tuve un estudio en otra ciudad sobre todo en Europa ¿no? siempre que trabajé cuando trabajé en Berlín como que la galería se encarga de poner todo de buscar y conseguir todas las personas necesarias para trabajar ¿no? pero acá era la primera vez que como que me lanzaba a hacer esta cosa más independiente con la gente que yo fui conociendo y con los lugares que desconozco también ¿no? entonces me hice amigo de un grupo de de portugueses e inmigrantes italianos argentinos que son de izquierda y que ellos me abrieron todo un panorama de Lisboa y que lograron logramos hacer toda la producción acá ¿no? con el apoyo de Andrew y de Malena y eso fue interesante porque me hizo sentir cómodo ¿puedes hablar un poco de esas formas que son esculturas ¿no? sí son esculturas y que tienen cierta cosa que parece funcional pero es una ficción no funcionan son formas que yo estuve mirando mucho antes de de venir acá y que y que las seguí mirando porque yo tengo libros e imágenes que son son unas pipas en realidad ¿viste? las pipas para fumar a mí me impactaba mucho la imagen de la pipa ¿no? de diferentes tipos de de sustancias ¿no? y estas son específicamente están basadas en unas pipas de unas cerámicas indígenas desde ahí del noroeste de Argentina y yo cuando iba a los museos me impactaba mucho cómo estaban puestas y además cómo contaban el relato de de esta cosa ritual ¿no? con el estupefaciente con digo con una con un psicoactivo que le permitía conectarse ¿no? con con otra dimensión en la antigüedad por lo menos ¿no? entonces a mí me gustaba mucho esta forma y y también siempre he tenido mucho contacto con amigos comunidades de de personas que están como en adicciones ¿no? en adicciones de y siempre como te decía me impactaba la situación de 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 la pipa ¿no? entonces porque toda la exposición es un una conexión a la pipa como forma como forma sí 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 las pipas no funcionales o quasi funcionales sí entonces yo yo empecé pasa que también ahora están armando toda la dimensión de la exposición justo estaba tratando de escribir ayer y hoy algo y y hay algo que como que sucede alrededor de eso porque la exposición se llama me hablan de oscuridad pero yo estoy encandilado ¿no? como que hay algo del universo oscuro y claro que a mí me interesaba ¿no? y que tenía que ver con esta idea de la transformación que yo que siempre está presente en mi trabajo de alguna manera ¿no? ya sea con el fuego o con esta ficción de 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 transformación como te decía porque estas esculturas tienen carbón tienen a cabo como unos huecos y están llenas de carbón ¿no? como si fuese que se va a prender un fuego ahí dentro y y para mí hay algo desde el del cuerpo ¿no? desde la transformación del cuerpo del disfrute de y al mismo tiempo como una cosa no sé decirla ahora pero como que no es no es peyorativa ¿no? esa dimensión que plantea un poco la la exposición ayer yo le preguntaba tenemos una interrupción de la línea tú dices tú dices no peyorativa y después hay una desconexión ok no te decía que no es una una visión peyorativa de y tampoco moralista ¿no? de la dimensión de donde tomo la forma ayer le preguntaba a un amigo le decía vos que pensás cuando yo te digo me hablan de oscuridad pero estoy encandilado entonces él me decía y además justamente estábamos fumando mucha hierba todo el día entonces yo le hice esa pregunta ¿no? y él me decía yo pienso que que puede tener dos lecturas ¿no? me dice es como por un lado hay alguien que tiene esa luz o algo que tiene esa luz entonces tiene la posibilidad de iluminar ese espacio oscuro ¿no? pero me dice al mismo tiempo ahí dice que está encandilado y cuando una persona está encandilada no puede ver porque está encandilada entonces los que te van a ayudar son los que están en la oscuridad ¿no? entonces cuando él me dijo eso ahí entendí como como esa dimensión que no hay una cosa como más poderosa que la otra ¿no? sino que tiene esa dimensión dual que de alguna manera la exposición la tiene las esculturas porque son como caras que están como bastante tiernas por momentos y por momentos no y y todas tienen como un bronce en la nariz que están absorbiendo como un polvo amarillo ¿no? ahora ahora la estaba terminando de montar ¿no? y tú haces esculturas dibujos instalaciones pero también performance ¿es un nuevo trabajo tiene una composición de performance? yo creo que sí porque hay algo de como te decía de la dimensión del cuerpo como que yo estuve mirando muchos como pinturas de bañistas y me gustaba como las vanguardias retrataban los cuerpos ¿no? en en los lagos ¿no? que son como están en muchas poses ¿no? y esta exposición particularmente generalmente mis esculturas son como más quietas ¿no? siempre tienen un cuerpo muy pesado y son frontales simétricas y estas son más asimétricas en el rostro y tienen como una cosa dinámica en el cuerpo ¿no? porque tienen la pierna doblada porque tienen el cuerpo inclinado o una columna así como que como que está en un movimiento eso es nuevo en mi trabajo y yo creo que que si tienen esa cosa porque estuve mirando mucho bailarines de breakdance para hacerlo me parece también que son situaciones que tú creas multisensoriales ¿no? porque Margaret Mead la antropóloga Margaret Mead dice siempre que es muy raro que no pasamos más tiempo con obras de arte ¿no? en el museo pocas secondas visitator pasa Margaret Mead dice que porque opuesto a rituales multisensoriales obras en el museo muchas veces tienen solamente un reporte con ojo dice que si tenemos crear legames ¿no? legames con visitatores más legames es a través de la multisensorialidad y me parece que tú creas esos espacios multisensoriales por ejemplo en el museo de arte de Buenos Aires donde es un oven ¿no? funcional potencialmente una escultura de Herma Frode de una cultura ¿no? imaginaria pero también suenos suenos agua escritura azul muro puedes hablar un poco de ese aspecto ¿no? que esas instalaciones como en Londres pero también Buenos Aires Museo de Arte son multisensoriales muy interesante si tú puedes hablar un poco de esa exposición en el Museo de Arte Moderna de Buenos Aires porque esa exposición tiene muchos suenos y Atahualpa Yopanqui David Boy y también un alfabeto a mí me interesa mucho ese alfabeto que solamente tú entiendes con un ritmo que solamente tú entiendes Sí, sí, sí para mí hay algo que vos lo dijiste bien multisensorial y tiene que ver creo que por el hecho de que yo soy como muy fanático de las imágenes y leo muy poco ¿no? de leer lecturas me gusta mirar imágenes y ayer por ejemplo le decía a mis amigos acá porque ellos me decían ¿por qué no estás dibujando? y yo le digo pasa que creo que me falta ver algunas imágenes para que yo pueda decidir exactamente qué es lo que quiero dibujar y y lo que esta cuestión multisensorial para mí tiene que ver un poco porque por esa cantidad de cosas que yo consumo y que todas de alguna manera las voy filtrando para pensar o para sentir realizar un trabajo ¿no? que no es solamente no sé ir a un museo y mirar sino también tiene que ver como los rituales que a mí me gusta para divertirme y drogarme ¿no? para acercarme a una comunidad diferente ¿no? entre una comunidad tipo religiosa y otra que como más intensa ¿no? en la calle y entonces como que todas esas dimensiones de imágenes que yo voy teniendo y que me encanta escuchar el otro día hablaba con un amigo y yo le decía que a mí me gusta escuchar mucho y él me decía que tu trabajo tiene una dimensión musical que tiene que ver con eso ¿no? entre que yo de alguna manera me interesa ese aspecto de la música ¿no? que es como corporal física se la siente y además uno la imagina ¿no? porque convoca imágenes también y eso siempre me gustó y que creo que pasa mucho en la experiencia religiosa que yo viví ¿no? que hay algo de ese ritual que van sucediendo esas muchas cosas pero también creo que es una decisión que yo tomo porque es una manera que yo aprendí también porque mi madre mis padres analfabetos como que también entendían el mundo solo por imágenes ¿no? entonces esa dimensión de la presencia de la música y de entender las cosas por imágenes fue algo que muy aprendida ¿no? desde desde niño porque todos imagínate mis padres entendían así el mundo entonces yo de alguna manera a pesar de que fui a la escuela tenía esa capacidad ¿no? de no leer algo y ya más o menos lo entendía y y creo que volviendo al al texto que yo hice para para el Museo de Arte Moderno eso era una canción en realidad es una canción que que yo la hice pensando en algo muy específico y que también quería que que quede solamente en mí ¿no? como una imagen donde el otro no tenga acceso solamente para la forma me parecía que 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 ya acercarse a la forma ya era bastante y que de alguna manera podía construir una traducción bueno a su manera ¿no? es un es un lenguaje secreto como el artista Félix Bolivrabre mi amigo de Abidjan él tiene alfabet bt tú tienes tu alfabet ¿no? claro sí 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 como unos códigos ahí que que armé para que queden en mí también le puse como tonos diferentes porque son líneas más sutiles más fuertes como yo pensando en la música ¿no? como si quiero que sea un grito o una nota más alta o una nota más baja sí para mí hay algo de esa dimensión de los materiales que yo recuerdo cuando lo estudiaba en la universidad me encantaba estudiar la como la psicología del color la dimensión de cromática de las cosas que tenían que ver con las cosas que son más cálidas son más frías viene adelante viene atrás en la composición que en realidad son todas ficciones ¿no? porque el amarillo no es que me va a quemar si meto el dedo en la pintura o me va a dar calor pero ese convencimiento para mí implica todo un ritual de fe en 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 la composición de elementos ¿no? que uno propone tú hablas tal vez en entrevistas de de la dimensión milagrosa mi parola preferida en el lenguaje español es milagro creamos yo creo en milagros que bien puedes hablar un poco de la dimensión milagrosa el milagro del arte el milagro del arte tú creas en milagros ¿no? yo sí creo sí, sí creo en los milagros creo que hay algo que es fundamental ahí siempre fui conozco muchas historias bíblicas porque el único libro que leí mucho es la biblia y y siempre me gustaba como toda esa dimensión fantástica ¿no? que también cuando yo estudié arte la comparaba porque cuando estudiaba arte era un poco lo mismo ¿no? entender la magia del arte ¿no? el ritual artístico de lo que sucede a uno cuando uno produce y de la sensibilidad y yo pensaba que eran aspectos muy muy similares ¿no? y cuando hablo desde como de los milagrosos la cosa milagrosa yo pienso en esta cosa de como de exigirle a los materiales más de lo que el material te puede dar ¿no? hay algo en el milagro que tiene que ver con eso ¿no? es pensar volviendo de nuevo al tema del color ¿no? pensar que que el amarillo es cálido y que por ser cálido me tiene que generar un calorcito ¿no? un calor real ¿no? una cosa medio tropical entonces hay algo en el convencimiento y eso está como muy relacionado con con un acto de fe simplemente ¿no? es como yo estoy convencido de que esto va a suceder y sucede porque lo pongo en como que para mí el milagro tiene que ver con una actitud política también ¿no? de de exigir exigir es como una es una lucha ¿no? es como estoy ahí como nada diciendo voy a exigir a este material que responda como yo quiero ¿no? y en ese sentido para mí pienso la idea del milagro ¿no? muchas gracias la última pregunta como siempre en todas mis entrevistas es la pregunta sobre el proyecto no realizado ¿tú recibes el magazine ¿no? ¿te lo mandan? lo tengo muchas gracias por la participación y yo del milenovecientas ochenta y nove yo siempre pregunto a los artistas y hablar de los proyectos no realizados porque yo pienso que tenemos que saber más sobre los proyectos no realizados por ayudar la realización de esos proyectos ¿no? no es no es para documentar proyectos no realizados por siempre pero es para facilitar ¿no? la realización y tu proyecto es increíble es el castle es un proyecto de las ruinas y una vieja casa del inicio del siglo precedente que es construido como resultado de amor y de poder del gobierno de Tucumán donde tú nació y que eso que eso gobernó sentía por la su esposa 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 o mujer que siente por la su mujer y diseño mismo la casa se llama Charley Carmen Reto que es el nombre de la de la mujer pero el amor y el poder no duran porque eso esa casa diventa parte del gobernamento argentino y no utiliza más y diventa una ruina una ruina una ruina permanente ¿no? ¿Puedes hablar un poco de tu visión de cambiar esa ruina sobre ese proyecto del castle que hasta ahora no ha realizado? Ok sí es ligado a la conversación precedente ¿no? sobre la economía popular sí hay algo como de tiene algo como casi como de telenovela mexicana ¿no? que siempre las telenovelas mexicanas tienen como una narrativa que es como de la pobreza a la riqueza ¿no? como de Cenicienta y acá lo que pasaba era un poco a la inversa porque a mí siempre me impactó esa arquitectura y quería saber bien qué pasaba con esa casa que era famosa en un momento en Tucumán porque era muy linda aunque estaba en ruina seguía siendo muy hermosa y en un momento la demolieron y yo siempre quería hacer un trabajo con ella cuando era estudiante de los primeros años de arte la iba y la dibujaba ¿no? la dibujaba como una mimesis y luego se me ocurrió esto de hecho es mi primera idea de un horno esta es como la primera idea que yo tengo de hacer un horno de pan ¿no? y desde el 2011 y en ese momento me parecía que que lo único que podía recoger del lugar eran ladrillos ¿no? que estaban tirados ahí los ladrillos grandes y y combiné también la forma ¿no? porque la casa tenía algo muy icónico que era la torre una torre francesa tenía ahí entonces esa torre francesa fue finalmente la que yo dejé ¿no? eso tiene el horno con esta torre arriba y a mí me interesaba un poco que en ese año me acuerdo que yo no estaba bien económicamente en Buenos Aires y yo pensaba digo bueno si yo hago este proyecto este año y consigo financiarlo no necesito bueno voy a poder resolver mi economía porque de día voy trabajo hago comida vendo y después y además pensaba yo que también es una obra de arte entonces como que comunico a la gente un poco de la historia de este de este lugar ¿no? bueno finalmente nunca lo pude hacer y después resolví mi economía de otra manera ¿no? pero por eso para mí tenía que ver esa dimensión de la economía popular que en Argentina hay mucho y creo que en México también bueno acá también ¿no? personas que arman como un carrito y llevan ahí un producto para hacer y de alguna manera sostienen su su economía lo que yo le agregaba aquí era como esa dimensión histórica ¿no? y un poco museable que tenía unas puertas atrás entonces uno puede ir leyendo quién era antiguamente ese objeto ¿no? increíble muchas muchas gracias es una conversación increíble me encanta sí me encantó y yo te agradezco por haberme invitado me encantó charlar con vos no muchas muchas gracias espero que encontráramos en Argentina y también en Londres hace poco ¿ok? bueno gracias muchas gracias hasta luego chau chau Hans chau hasta luego chau